El puesto policial número 2 del barrio San Carlos de la ciudad de Concepción recibió por parte de la dirección policial una motocicleta para las patrullas correspondientes por el citado barrio y así prevenir hechos delictivos. El jefe de este puesto policial, el suboficial Inspector Ovidio Quevedo, señaló que anteriormente utilizaba su propio móvil para las correspondientes patrullas y afirmó que la nueva adquisición servirá para mejorar el servicio policial en la zona. De Concepción a cargo del comisario general Feliciano Martínez me había entregado esta motocicleta y para la entrega me había acompañado la comisión del barrio San Carlos que le había mencionado al director que es muy importante la motocicleta patrullera para este puesto policial porque así el personal policial cuando realiza la patrulla de carácter preventiva es muy visible y le da esa sensación de seguridad a la ciudadanía. ¿Anteriormente su oficial no contaban con la moto o utilizabas tu vehículo particular? Es así, yo usaba mi vehículo particular, esa situación también le fue comentado al director que no hacía ver mucho al personal que realizaba la patrulla preventiva en esta zona. ¿Con cuánto personal cuentan aquí en este puesto? Estamos cuatro efectivos policiales que estamos trabajando en este puesto policial. ¿Cuáles son los hechos más comunes que se suelen dar en este sector? En realidad con nuestra presencia continua por la zona prevenimos muchos casos, ¿verdad? Pero hay a veces que se dan violencia doméstica, denuncia de malestar entre vecinos que se remite al jugado de paz ni un hecho muy relevante tenemos en esta zona dada la presencia constante patrullando por la zona ayudando a la ciudadanía que transitan por esta zona y donde a pesar de que el camino es un poco feo a veces las personas por acortar distancia también transitan entonces marcamos presencia continua en esa zona a fin de prevenir cualquier hecho. ¡Gracias! ¡Gracias!